Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. Enrique, ¿cómo estamos ubicados dentro del contexto de las naciones hoy día en materia de mercado en la Argentina? Estamos ubicados dentro de un contexto muy signado por la geopolítica. Como nunca en la historia, yo no recuerdo momentos con tantos acontecimientos vinculados con la geopolítica, uno tras el otro. Desde la guerra, desde la pelea entre Estados Unidos y China, después la guerra en Ucrania, después el grupo BRICS enfrentando la Unión Europea, después el ataque israelí. O sea, son demasiadas cuestiones que no parecieran casuales para mí. Y eso genera un contexto geopolítico muy dominante, muy complejo, dentro del cual Argentina yo creo que tiene una ventaja. Porque Estados Unidos pretende liderar el mundo occidental y Brasil, que es el líder discutido de Sudamérica, el país más importante, está muy atado a China. Porque Brasil le vende soja a China, le vende maíz a China, le vende carne a China. Es el principal cliente con lo cual no se puede pelear con China. Entonces, ahí Argentina adquiere un rol que siempre fue secundario, pero ahora se torna más interesante. O sea que para Estados Unidos, Argentina es un país atractivo desde el punto de vista geopolítico. Y eso no es un tema menor, sobre todo cuando acabamos de elegir un nuevo gobierno, tenemos que discutir con el Fondo Monetario, con el gran jugador de Estados Unidos. Entonces, me parece que debiéramos aprovechar esa ventaja geopolítica que tiene la Argentina hoy, un contexto tan difícil que acabamos de describir, para conseguir un waiver, un perdón, una ayuda económico-financiera que nos permita dar este salto hacia adelante, que Milley, que es una tarea ciclópea, como bien dijo el expresidente Macri, lo de Milley es tres veces más difícil que lo que a él le tocó. Con la ventaja de que Milley tiene a Macri al lado, que también para mí, que Milley ganó por el apoyo de la juventud y por el apoyo de Macri, que fue que le dio la espaldada a su final para que mucha gente que dudaba, finalmente lo votara y permitiera ganar. Nombraste dos países, Brasil, que es un socio estratégico en materia de trigo, y China. ¿Somos chinos dependientes en materia de soja? No, para nada. Eso es un mito que hay que desterrar. Todo el mundo cree que le vendemos soja a China, bueno, le doy una noticia que no es cierto. Brasil sí le vende soja a China y depende de China, pero Argentina, entre poroto, harina, o sea, nosotros vendemos 5 millones de trasladas de poroto a China de las 50 millones que producimos. El resto se lo vendemos a 70 países hecho harina o hecho aceite. Somos el principal exportador mundial de harina de soja y aceite de soja. Los principales clientes son la Unión Europea y los países del sudeste asiático, no China. Eso es un mito que hay que desterrar. Bueno, el tema de Brasil, con el tema de Mercosur, el arancel especial, ¿no? Claro, y Brasil tenemos ahí un temita con trigo que es fundamental. Brasil es nuestro principal comprador de trigo. Pero, claramente, todo este año la cosita es muy chica, por razones climáticas que ustedes conocen, con lo cual tenemos un excedente exportable de 6 millones, entre 6 y 7 millones de tonales de trigo. 6 millones necesita importar Brasil, o 5 millones y pico, o sea que Argentina es algo ya vendido, con lo cual el trigo que queda en la Argentina para exportar debiera ir a Brasil. Y en Brasil tenemos una ventaja arancelaria, por eso siendo el sur, que hace que el trigo americano, canariense, australiano, o incluso el ruso, para entrar a Brasil tiene que pagar 40 doles, que Argentina no paga. Con lo cual, ahí tenemos una ventaja tremenda. ¿El riesgo cuál es? El amigo Milley ha dicho que Lula es un corrupto, un comunista, y debería estar preso, por lo cual, eso a mí me da un poco de miedo, porque si mañana Lula saca el arancel, Argentina queda desprotegida en materia de trigo, el trigo se cae 20 o 30 dólares. Si Lula mantiene el arancel, me lo perdona Milley por sus sueldos abruptos, tenemos un tío que puede subir 20 dólares. O sea que la diferencia entre lo que diga o haga Lula ante las acusaciones de Milley puede significar que el trigo es un gran negocio o es un muy mal negocio. Y eso lo sabremos en un par de semanas. Finalmente, un renglón sobre los países árabes. ¿Hay que empezar a verlos? Sí, los países árabes crecen en importancia. Son países, digamos, complicados. Todo este asunto de Israel se suma a ese contexto geopolítico que yo menciono, que es tan difícil de cuantificar, de ponderar. Entonces, claramente el mundo está ahí, en Medio Oriente, y eso es crucial para la geopolítica y cómo se alinean los países en este curso. Todos los países que han sido invitados, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes, países árabes, a sumarse al grupo de los BRICS, que Brasil, Rusia, India, China. Ahí hay mucho para definir, como también falta que se defina la India, acabamos de llegar de la India, a ver para quién se vuelca la India, si hacia el mundo occidental, liderado por Estados Unidos, o hacia el mundo oriental, liderado por Chile. Muchas gracias. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, Imagen y Comunicación Agropecuaria. Imagen y Comunicación Agropecuaria.